Ni te me acerques, cara. Oye, Peter, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Tú me ves bien? ¿Eh? Me rompí un brazo, tres costillas, tengo siete puntadas en mi pinche sobaco. ¿Responde tu pregunta? No, no estoy bien. Peter, lo lamento muchísimo. ¿En serio? Sony está todo madregado. Yo estoy peor y tú no tienes nada, ¿o sí? El doctor me dijo que estaba tan dormido que no me tensé, Pete. Dije que dormía como tronco. Sí, ya sé. El doctor te dijo que no es aconsejable quedarse dormido cuando manejas. Eso lo fue una pestañita, ya, tú. A la otra no te haces el cuerpo, aflójate ya. Neta. ¡Voy! ¿Y ese quién es? Ese es un amigo de verdad. Vino a recogerme. Y vino desde Dallas. Chidon, yo adelante. No, a ti no. Solo a mí. Adiós. Y por cierto, fue un puto placer. Y solo para limpiar mi conciencia. Déjame decirte, gordo, ¿por qué no vendrás con nosotros? ¿Ok? No es porque hiciste que me echaran de un avión y que un agente me disparara. No es porque no hiciste un carajo mientras un discapacitado amargado me propinaba una putiza. Y definitivamente no te vas a quedar aquí porque casi me matas en la semana más importante de mi vida. Te voy a dejar aquí por un motivo mucho más fundamental. Desprecio tu ser en un nivel celular. Ya me habían dicho eso y estoy trabajando en ello, ¿ok? Chingón. Sí. Ahora escucha esto. Peligro. Ten cuidado. No vayas a Hollywood. Las calles no son de oro. Están cubiertas con los cadáveres. De pendejos sin remedio como tú que creen que van a encontrar la fama. Os lo ruego, evitadlo. ¿Captaste? Es de Shakespeare. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. Es un pirata famoso. Y además es Shaq Espeare. Déjame darte un consejo amistoso. Nadie que se haya hecho llamar Hollywood la ha podido hacer en Hollywood. Eso no lo había oído jamás. Sonny, te voy a extrañar mucho, pinche cara de murciélago. En toda mi vida. Chingas a tu madre. En mis 23 largos años. Vámonos de aquí. ¿Qué carajo usted? En serio. ¿Estás bien? Más bien de aquí, porfa. ¿Qué onda contigo? Gracias por el parado. No hay pedo. ¿A quién le estabas gritando? No es nadie. Estaba viajando con el duro. ¿No se le es un pendejo? Parece que está triste. Y le escupiste a su perro. Es copioso. Estoy encabronado porque tiene la habilidad de sacarte de quicio. Estoy bien. Dale. ¿Qué? ¿Lo vas a botar? Neta, sé lo que hago. ¿Y tal hace cuánto nos conocemos? Veinte años. Veinte años. Estás malvibroso. No querrás manchar tu karma. Tienes un hijo en camino. Si tienes algo que arreglar con tu carnal, el hippie... Ve y arréglalo. Confía en mí. Ándale, güey. Hollywood. Ven, güey. ¿Ya ves lo que me tuve que chutar? No chingues. Ok, ya me calmé un poco. ¿Listo para decir lo siento? ¿Qué? ¡Chinga tu madre! ¡Dale! ¡Ya, vámonos! Pit, pit, relájate. Aliviánate. Primero que nada, perdón por escupir a Sony. No tengo ni la más remota idea de cuándo lo hice. Ahora, si vas a viajar conmigo a Los Ángeles, tenemos que poner reglas. Número uno, si me haces una sola pregunta, me voy a poner bien pinche pendejo. Así que no lo hagas, ¿entendiste? Según yo sí. Número dos, si te quedas dormido en cualquier lugar, que no sea tu cama, y en la noche, te voy a arrancar los huevos, cabrón. ¿Captas? Supongo. Bien, entonces. Tres, si eres alérgico a los waffles, ¡no comas waffles! ¡Entonces no me lleves a donde venden waffles! ¡Cállate! Ya, güey. Ok, pon tus tiliches atrás y súbete. No, si me das esa cosa, lo mando a la chingada. Cuida tus palabras delante de mi perrito.